Hola, Fernando. Sin duda, gran expectativa tanto en medios nacionales como internacionales. Hoy en la mañana, en la cancillería, llegó la madre de Juliana Sanz, tuvo una reunión con el canciller Ricardo Patiño, aproximadamente desde dos horas, luego de lo cual se produjo este encuentro con la prensa. Efectivamente, ya lo has mencionado el resumen en torno a la posición del Ecuador, es decir, Ecuador invitó a la madre de Juliana Sanz un poco para conversar sobre lo que está sucediendo y recibir información. Efectivamente, el canciller mencionó que no tenía datos sobre lo que tú mencionabas, sobre la posibilidad de algunos actos de tortura, pero en todo caso, lo que ratificó era que están estudiando todavía esta decisión, que va a ser una decisión informada, pero que ha sido muy útil la presencia de la madre aquí, de Juliana Sanz, para proporcionar ese tipo de información. Y ratificó que Ecuador finalmente lo que va a hacer es defender, sin duda, dijo, que no va a poner en riesgo la vida de ningún ser humano en torno a la posibilidad o no de otorgar un asilo político. En cuanto a las declaraciones de la madre de Juliana Sanz, lo que mencionó fue, hizo una explicación de lo que ocurre en Australia, decía que el gobierno de Australia ha desprotegido a su hijo, decía Juliana Sanz, que además hay una suerte de investigación permanente de las personas que están ligadas con el Wikileaks, es decir, que en Australia se están, dice, dijo ella, deteniendo e investigando, preguntando a las personas que tienen algún tipo de relación. Dijo no confiar en lo que está sucediendo allá en Australia, y por el contrario, sentirse segura y agradecida con el gobierno ecuatoriano, con quien, por cierto, probablemente se reúna con el presidente Correa el próximo día miércoles, aunque no está todavía 100% confirmada el encuentro, pero parecería que va por ahí. También mencionó que hay una suerte de investigación sobre lo que está sucediendo para determinar cuál será el futuro de su hijo. Aunque está un poco, decía, en incertidumbre sobre lo que haría el gobierno de Inglaterra, si acaso finalmente el Ecuador otorga el asilo a este personal. Es decir, podrá o no salir de la embajada, es una inquietud que mantiene la madre de Juliana Sanz. Oye, Andrés, preguntarte algo, porque me parece que no solamente el canciller Ricardo Pateño estaría sorprendido con la información que presenta Christine Assange, porque cuando habla de que se está llevando a cabo una suerte de investigación en Estados Unidos sin que sea un jurado, y vaya, lo habla de una forma muy oscura, como si estuviera haciendo algo secreto en torno a Juliana Sanz para poder proceder legalmente en contra de él. Quiero preguntarte algo que es importante. ¿Ella, de alguna forma, dio a conocer su fuente, o solamente fueron declaraciones sin sustento? Es decir, yo tengo información y me dicen esto, y esto es lo que les voy a dar a conocer. ¿Hubo alguna referencia de la información como la obtuvo? No, en realidad no mencionó de dónde proviene esa información. Lo que hizo la relación, el relato de aquel jurado en Virginia, efectivamente, ella también insinuaba que en Virginia había personas que pudiesen estar en contra de Juliana Sanz, a propósito de que hay muchas, decías, familias de militares, y las revelaciones podrían tener alguna vinculación. Entonces, ella daba a entender que la selección de un jurado justamente en Virginia podría ser tendencioso en contra de su hijo. Por lo tanto, también ponía en entredicho que ese jurado, ese gran jurado en Virginia, se haya organizado justamente en ese sector de Estados Unidos. En cuanto a de dónde proviene la información, no, a pesar de que fue una extensa rueda de prensa, no mencionó de dónde tenía la fuente de esta información. Ahora, la reunión, o la presunta reunión con el presidente Correa, ¿se puede o no dar? Es decir, todavía no hay una confirmación o algún comunicado oficial en el que ya sea un hecho concreto el que se vaya a reunir, Cristín, a Sánchez con el presidente Rafael Correa, ¿no? Las probabilidades son muchas, aunque, porque el día de mañana está descartado, el presidente de la República siempre, los días martes, viaja a Guayaquil, de manera que su asistente personal me comentaba que el día miércoles sería el día ideal para este encuentro. No se ha confirmado, pero parecería que todo apunta a que efectivamente se dé este encuentro. Además, por cierto, la madre de Juliana Sánchez mencionaba que tenía mucha confianza por la protección que el gobierno teateriano le está prodigando a su hijo. Mencionó también, por cierto, que no tiene ninguna dolencia física Juliana Sánchez, porque había algunos contrarios en torno a que su estado de salud se hubiese quebrantado un tanto. Ella dijo que había hablado hacía poco con su hijo y que no había ninguna señal ni que había expresado ningún tipo de dolor físico. De manera que, en términos de salud, señora Sánchez se encuentra en perfectas condiciones. Sin embargo, sí menciona algo, y si estoy mal me corriges, por favor, Andrés, sí menciona algo acerca de su estado psicológico en cuanto a términos de presión y estrés, ¿cierto? Sí, efectivamente. Dijo que se encontraba en una situación particularmente delicada por las presiones que tiene de todo el mundo en torno a su futuro, en torno a la posibilidad de ir al estrado, en torno a la posibilidad de finalmente que sea llevado a Estados Unidos y que enfrente una situación riesgosa para su vida, dice la madre. De manera que, en términos psicológicos, sí dijo que encontrara un tanto abatido a su hijo. En la red de prensa mostró incluso algunas fotos de niños, de Juliana Sánchez, diciendo que teme por la vida de su hijo, que se siente atemorizada por lo que pueda suceder y que, como madre, evidentemente se encuentra en un estado de mucha angustia. Andrés López, muchas gracias por este reporte tan completo. Sabemos que está llegando en este momento material. Vamos a tratar de presentarlo más adelante, ya sea en el programa o en la programación de CNN Español, de una plática breve que tuviste precisamente con Cristiana Sánchez. Así que estaremos al pendiente. Andrés López, saludos en Quito. Muchas gracias. Buenas noches. A ti, Fernández.